DJ Juárez Damián DJ Kevin Martín Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Pero basta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Pero basta que amanezca Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Pero basta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo 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 Me matas, cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas, oh, tú me matas Me matas Me matas